Bueno entonces, que lo gocen Nidio y Vicente Que lo gocen con mucho cariño desde Nueva York Y ese par de guitarritas Dice así Si yo fuera ese, el que amas tú Si yo fuese quien, te entrega el amor He llamado a mí, cuantas veces quise Compartir mi vida, muy cerca de ti Si yo fuera ese, más quisiera yo Más quisiera yo, que tener tu amor Y a cabeza, de cada momento Como brisa viva, yo poder sentir Mis llamas en tus cabezas Tu boca junto a mi piel Siente donde que soy dueño De todo el amor de ti Y es que te amo Yo te amo Y es que te amo Yo te amo Y es que te amo Si yo fuera ese, más quisiera yo Más quisiera yo, que tener tu amor Y a cada instante Y a cada instante Y a cada instante, de cada momento Es que te amo Y a cada instante, de cada instante Gracias, gracias